Bienvenidos mis amantes de Estelar, es mi tribu de gente rara. Estás en este canal porque seguramente querés una información que te despierte. Este vídeo es para vos si vas a escuchar el mensaje y vas a empezar a ponerlo en práctica en tu vida. No es para vos si te estás fijando cómo tengo el pelo, mirá, ahí está, me lo despeiné, o qué tengo puesto. Chau, si no. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una de las épocas donde la astrología, así como te marqué la del Idus, va a tomar relevancia y al que diga que no dice nada y que no marca ciclos, mirá qué pegada que dé, besito y a la bolsa. Primero y principal, suscríbete y toca la campana. Como verás estoy subiendo porque estoy en plena investigación, estoy con estudiantes míos de astrología, estoy con, a quien agradezco, le mando un beso enorme a Guille, que estamos juntas y me está recibiendo generosamente. y estamos tratando de aportar desde una visión realista, exacta, y qué herramientas vamos a poder poner en práctica. Por lo pronto, de mi parte, decirte que se vienen los momentos más álgidos. Te dije que enero era el mes y te digo que es enero, marzo, junio, diciembre. A ver, hay aspectos buenos como Venus haciendo trígono desde Tauro en su regencia al gran Estelium en Capricornio, es decir, un trígono de tierra, trayendo mucho realismo, mucha ubicación, mucho qué quiero y cómo quiero tratar y cómo voy a manejar los recursos que me da la tierra. Y muchas ideas muy inspiradoras, muy innovadoras. A partir de lo que está sucediendo, cambia la vida. Así como aquel 11 de septiembre el mundo no fue igual, a partir de este virus tampoco lo va a volver a ser, tanto también en el plano de nuestra vida habitual como en lo económico. ¿De qué me valgo de la astrología? Empezó el ciclo con Saturno-Plutón en enero y ahora viene Marte que le va a hacer, con los comienzos de este ciclo, Marte-Júpiter, el día del equinoccio. Sí, el día que empiezo el curso de astrología, que lo hago adrede para poder entenderlo física y mental y espiritualmente, que vos lo vivas, el tránsito. Durante nueve meses, un parto, es decir, con mucho realismo, porque hay mucha tierra, estamos en el dominio de Capricornio. Para que vos lo veas en tu carta, entiendas leer las cartas astrales y entiendas de qué se trata. Ese día, a su vez, Marte le va a hacer conjunción a Júpiter, comenzando un ciclo que, para que vuelvan al mismo signo, va a ser el del 100 en el 2056. La anterior fue en el 84, en 1984. Y dentro de dos años harán conjunción en otro signo, aproximadamente. Pero en Capricornio es, ¿sabes qué? La autoridad me la paso, ¿sabes por dónde? Así le pondría el título a este ciclo, por lo que te pido que prestes atención hasta el final del video, ¿ok? Porque vas a ver lo que te voy a sugerir. Este ciclo de Marte-Júpiter es un ciclo donde Marte está en exaltación, Júpiter no. Se está preparando dos días, tres días después, el 24 de marzo, con la luna nueva. Va a ser la gran conjunción Marte-Plutón en el grado 24. Ahí se juntan los dos grandes. Así como fue Saturno-Plutón, ahora se va a juntar Marte con Plutón, regidos por Scorpio, regidos por la transmutación, por sacar de abajo de la Tierra, todo lo que venga de abajo de la Tierra puede ser la respuesta que nos salve, con Urano-Entauro. Por eso digo, lo que venga de abajo de la Tierra, porque Urano-Entauro es la Pachamama, Marte y Plutón, abajo de la Tierra, qué nos puede salvar. Pero no es salvar solamente de no enfermarnos, sino de nos quitan todo aquello. Digamos, Júpiter viene muy austero diciendo, basta, basta de la estupidez, basta de comprar cualquier cosa, basta del shopping, basta de esto. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que te expande? Va a estar Urano acá también, porque todo esto es con Urano-Entauro. Si bien no se forma un trígono, hay una energía de Tierra donde el planeta nos va a dar la respuesta, pero también el sistema económico. El manejo de los recursos va a sufrir un cambio porque Venus está en Tauro y le está tomando esa energía de trígono a todo este gran estelium. Se va a cambiar la forma de gestionar los recursos por este virus. Nos viene a enseñar cómo vamos a gestionar. Fíjense que hay mucho miedo de la gente grande y no de los niños, como este Urano, esta cuestión del futuro protegida. El miedo a la pandemia es estoy en las clínicas, digamos, perdón, todo lo que sean los hospitales como sobrepoblados. No tengo que me acobije. Estamos cambiando los ejes nodales de cáncer capricornio, géminis, sagitario. No me puedo proteger. Y además, la luna nueva del 24 le va a hacer una cuadratura a los ejes nodales como ¿qué traigo del pasado? ¿Esta es la única manera de hacerlo o lo tenemos que hacer de otra? ¿La protección es que te interne? La luna nueva es un comienzo. Sabemos que empiezan seis meses. Seis meses que van de marzo a septiembre. Seis meses que van a tener el cambio de los ejes nodales, la retrogradación de martes y seis meses que nos van a decir aprende o aprende. Suscribite, toca la campana, por favor. Más que nunca llamando a los ángeles además de que te suscribas. ¿Dónde? Estoy mirando mis anotaciones porque es un montón. Yo te dije que comenzaban tres ciclos. Bueno, empezamos. El de la luna que son seis meses que lo vivimos en cada lunación es lo más frecuente. Nos marca, bueno, empieza el ciclo con Aries, regente es Marte de Aries, van a ser ciclos donde todo se exprese de una manera violenta. ¿Qué tenemos que hacer? No reaccionar. Por lo tanto, el primer tip que te doy, así es, antes de contestar contasta a diez. El famoso que hacía la abuela contasta a diez y pregúntate ¿para qué tengo que decir esto? Si es un desahogo, ponete a saltar en el lugar donde estás. tómate un vaso de agua. Mucha agua. ¿Por qué el agua? Yo lo explico en el curso de Metafísica Cuántica, después te lo pongo abajo porque no tengo la compu para hacer la pantalla ni las tarjetas y además grabo y subo, así que, pero en la lista de Cuántica te explico el doble cuántico que el doctor Penrose, candidato al premio Nobel de Física justo con otro anestesiólogo, con un anestesiólogo, perdón, en sus investigaciones de neurociencias a través de lo que es la conciencia descubren que la conciencia se produce en todas las células en unos microtúbulos acuosos, es decir, a base de agua. Por lo tanto, el estar hidratados en base de agua es lo que permite que la conciencia tenga una manifestación más fluida en este plano. Beber agua, saltá, esto de Aries, ¿dónde me hago lugar en el mundo? Y Marte, el regente, le inicia ciclos con Júpiter, me quiero expandir, quiero salir y puede haber violencia de no me quiero quedar encerrado, puede haber acciones de los mandatarios, ya Marte le hizo a Saturno, perdón, le va a hacer a Saturno el 31 de marzo la conjunción en Acuario, lo cual es bueno, como diciendo, ahí Saturno también fue escorregente junto con Urano y es ¿cómo me libero? ¿Cómo me libero de esto? ¿Cómo salgo de esto? No quiero estar encerrado y me enfrento a la autoridad. Acá la idea es en qué confío y por eso vienen los ejes nodales de Géminis Sagitario, ¿cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo sé? No es, hay una sobre información con desinformación, informarme bien. Lo primero que tengo que hacer es cuidarme, qué cuidados tengo de mí mismo, quién soy, cómo me abro camino en el mundo y esto lo va a traer la luna nueva en este periodo. Marte le hace la conjunción el día del equinoccio a Júpiter trayendo, digamos, para Ptolomeo, digamos, todo lo que es Ptolomeico que es la base de la astrología común que vos conoces, que es la sirio-caldea que tiene compendio de la babilónica a la egipcia y demás, que es la que enseño en el curso, así que inscribite, mandame el mail, decía que es una época de lucha, de querer expandirme, la lucha de dame lugar, hacerme lugar y donde se recibe una abundancia enorme que puede ser económica porque Urano está en Tauro, Venus está en Tauro, pero que son recursos para que después nos van a dejar en escasez. Puede parecer que hay una solución y después sí o no, entonces el tema es con la autoridad. ¿Por qué? Porque después se la va a hacer a Plutón, van a ser momentos de mucha tensión, por lo tanto, no reaccionar y 31 de marzo cuando se la haga Saturno cómo me libero de esto, para entrar en un abril mucho más tranquilo. El tema de no reaccionar es donde el instinto es lo que más manejamos. Por suerte en estos momentos no va a haber digamos hay aspectos con la luna cuando sea la luna nueva que la luna en sí al estar en Aries ya le forma cuadratura a todo este estelium, le forma cuadratura al nodo y a este estelium en Capricornio y se va a sentir como esta tensión de el instinto o lo que sé o lo que entiendo o el sentido común, pero más que nada el volverse a uno mismo, tener todavía esta última energía pisciana de me meto en mí mismo para poder saber qué es lo que quiero manifestar, qué es lo que venimos a manifestar, en qué estado vivimos, qué hábitos tenemos. Entonces, yo te voy a ir diciendo con los signos más que nada el ciclo que se forma ahora son ciclos de larga data salvo el de la luna que son seis meses como siempre y que nos reúnen que los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libre y Capricornio son los que más van a sentir todo esto. ¿En qué lo van a sentir? Más que nada en la relación con el otro, en cuál es mi ambición, en cómo me protejo, es decir, hay una gran tensión entre autoridad y obediencia y una revalorización de esto. Depende en la zona de tu carta donde tengas estos cuatro signos, digamos, dónde vas a poner esta reactividad, dónde te vas a sentir que vos querés hacer lugar, digamos, puede ser en la profesión, puede ser en los grupos de pertenencia, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, depende la casa, podés ver el video de las casas donde te digo cuál es cada casa y ahí es donde más se te va a dar. Entonces, la invitación es a, bueno, de ahí, digamos, tengo esta información. Por ejemplo, a mí me cae en lo que es la zona de los hijos, no reacciono. Si me traen algo nuevo, cuento hasta 10, digo, ¿qué es lo que me está trayendo? ¿Por qué me está pasando esto? Por ejemplo, si te caen casa 8 y casa 12 los miedos, ¿por qué tengo tanto miedo? revisar mi historia o mi historia familiar. Para eso también hay terapias como biodecodificación, bioneuroemoción, constelar y demás. A eso es a lo que te invito. Son estos ciclos, ahora 3 de los 5 que en el año se dan en un periodo, del 21 al 31 de marzo. En 10 días se dan 3 ciclos de Marte, el regente de Aries. ¿Cuál es la palabra? Tranquilidad. Necesitamos meditar, decirle al otro que no, tranquilizarme, lo que necesitas es no reaccionar. Accionar no es lo mismo que reaccionar. Accionar es tener conciencia de lo que hago, no respondo. No tengo que responder a nada. Tengo que ver qué necesito en ese momento y para qué voy a decir o hacer lo que voy a decir o hacer. Necesitamos darle causa a esta energía que es poderosa y que nos puede llevar para descubrir temas que nos van a ayudar un montón o a destruirnos. Suscríbete y toca la campanita. No te voy a dejar video porque lo subo así si abajo te dejo las listas de reproducción. Mira el video que viene porque voy a subir uno tras otro. Ahora viene con los signos. ¿Querés saber cómo te afecta el signo? Bueno, seguí mirando.